TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Construcción del hangar para la Fuerza Aérea en Yopal fortalecerá la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Casanare. Invertimos aproximadamente 7.494 millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Casanare. Con la construcción de este hangar, se fortalecerán las operaciones aéreas, así como la inteligencia en el grupo aéreo del Casanare, con el fin de asegurar la salida y llegada de los vuelos, los cuales protegerán y vigilarán el espacio aéreo del Casanare. Este hangar nos va a permitir, como les digo, ampliar las capacidades, teniendo en cuenta que, gracias al apoyo de la gobernación, esto contribuirá también al desarrollo del departamento y a brindar más seguridad. Gracias al apoyo decidido del mandatario casanareño, se optimizará el mantenimiento de las aeronaves que vigilarán el cielo casanareño.